Con mi sombrero helado y yo me he volado Y acompañado de mis ocho de cerveza Ojalá te animes a tirar otro conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Ya salí un hecho, nos echemos el domingo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Ya salí un hecho, nos echemos el domingo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Ya salí un hecho, nos echemos el domingo Ándale güerita, no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Dale güerita, no te hagas el rogar Eso, ¿cómo dijo? Me gustó mucho ¡Guardias! ¡Guardia! A ver, pero ¿por qué? El otro guardia también ¡Pero! ¡Ah! ¡Déjenlo! ¡No lo hagan nada! ¡Ah! 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 Lo desenmascaró de auténtico, ninja ¡No! 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 ¡Agua! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah!